Música Largo viaje es una película chilena de 1967 dirigida por Patricio Caulén La cinta va de un niño que creo que nunca llaman por su nombre quien debe enfrentarse a la cruda realidad por primera vez cuando su hermanito menor nace muerto Es un angelito Cabe mencionar que la familia del niño claramente son campesinos que llegaron a Santiago en el contexto de la migración campo-ciudad que se dio a mediados del siglo XX, como muchos de nuestros abuelos por ello se trajeron consigo sus tradiciones una vieja tradición campesina era velar a los angelitos sin ningún ataúd simplemente los ponían ahí, expuestos en uno de los planos más memorables de la historia del cine chileno El velorio era una gran fiesta donde se festejaba el ascenso del inocente hasta el paraíso Pero el niño no tiene consuelo ¿Y cómo se va a ir para el cielo? Para eso tiene su jalita Al día siguiente el padre fabrica un pequeño cajón en el que se lleva a su hijo nonato hasta el cementerio cruza Santiago de sur a norte desde Centeno con Tarapacá hasta el cementerio general en un trayecto no exento de complicaciones Oiga amigo, con este bultito no lo puedo llevar Déjelo nomás Está bien, lo tiene que correrse bien atrás Si sube el inspector se baja ¿Algunos centímetros más tarde? Yo lo había dicho señor La wea es que el niño se da cuenta de que se le quedaron las alitas sin las cuales su hermanito no podría llegar al cielo así que desesperado y sin saber cómo el niño va en busca de su padre y su hermanito iniciando así su largo viaje A través de los ojos del niño vemos un Santiago que ya no existe Ese Santiago centro en que habían grandes casonas antiguas donde vivían los recién llegados campesinos junto a los modernos edificios habitados por burgueses que aún residían en el centro de la capital En este plano podemos ver el Santiago del pasado junto al Santiago del futuro y es que esta es una película de contrastes pero también de similitudes Al comienzo lo primero que vemos son pájaros volando simbolizando la importancia que tendrán las alas para la historia Nos enteramos entonces que estos pájaros pertenecen a un club de tiro donde los burgueses les disparan sin piedad A través de uno de ellos que logra salvarse llegamos hasta el conventillo en que vive el niño donde el pájaro nuevamente ve su vida amenazada esta vez no por balas sino que por piedras y resorteras El niño arriesga el pellejo para salvar al ave cosa que sirve como presagio a lo que ocurrirá después El niño debe enfrentarse a las hostilidades del centro de Santiago en su inocente camino En paralelo al viaje del niño se muestra a un personaje que es algo así como un mafioso no sé, no se explica bien el cual pierde una apuesta con un pez más gordo por lo que debe pagar una suma ahueonada de dinero a la noche siguiente 800 lucas saltarín Esta subtrama no es al peo ya que el primer personaje con que se encuentra el niño es el esbirro del mafioso que a punta de estafas y timos busca recolectar dinero para su jefe aunque inicialmente tiene la buena intención de ayudar al chiquillo rápidamente lo utiliza para su propio beneficio Una limonita por el amor de dios Una limonita para el pobre ciego ¿Estamos listos ya? Ahí no, falta todavía Ando, que más plata cabrón ¡Ana, na, na! Señora, una limonita para el pobre ciego Tres horas después En la plaza de armas una prostituta recoge al muchacho para ayudarlo y he de decirlo eso sí que no ha cambiado hoy por hoy siguen habiendo prostitutas en la plaza de armas como la presencia del niño le impide trabajar Otra vez que el guacho no está aparte El colmo, la inmoralidad Se lo lleva a su departamento para pasar la noche Lo que el niño no sabía pero nosotros sí porque lo vimos al principio es que el proxeneta de la prosti es el mismo mafioso endeudado y ha llegado su hora de pagar El esbirro va por las monedas pero como la prosti no agarró ningún cliente por cuidar al niño no tiene ni uno por ende se provoca un altercado entre ambos ante lo cual el niño hace lo mejor que sabe hacer correr Ahí es abordado por una pandilla de niños callejeros liderados por el cojo un adolescente al que le falta una pata cual Arnold la pandilla usa al niño para que los ayude a robar una botillería La oscuridad de la noche acompaña lo sombrío de la secuencia que viene a continuación niños callejeros tomando fumando y culiando bajo el puente a orillas del río Mapocho son abordados por unos adultos de la calle que van a cobrar su parte se genera una brutal pelea de la que el niño prefiere escapar la chiquilla del cojo quien yace en el suelo pues le destrozaron su muleta está a punto de ser violada pero este demuestra porque es el más choro de la población a pesar de su discapacidad acaba con la vida del malhechor a cuchillazos los pacos que andaban por ahí hacen su pega arrestando a todos los involucrados del altercado mientras nuestro niño protagonista pasa la noche en la pérgola de las flores al despertar se olvida de las alitas de su hermano las cuales van como basura en la parte trasera de un camión el niño corre tras él desesperadamente al principio la cámara lo sigue e incluso le hace unos contraplanos sin embargo llegado a un punto la cámara se detiene mientras el niño sigue corriendo tras el camión poco a poco ambos van desapareciendo perdiéndose de vista terminando la película abruptamente con un final claramente triste pues lo más probable es que el niño nunca pueda regresar a casa y terminará inevitablemente como esos niños callejeros que ayudó y ya de adulto probablemente también termine como el timador sinvergüenza que pretendió ayudarlo al principio en ese sentido podríamos interpretar el viaje del niño como el viaje a su inevitable destino como ser humano lo más triste de todo es que de seguro jamás entregue las alas a su hermanito por lo cual éste jamás llegará al cielo y así es como la vida de dos niños se desvanece y este fue el video de esta semana si te gustó recuerda dejar tu like compartir este video suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en mis redes sociales instagram y tiktok los links acá abajo en la descripción la verdad es que este es un video que tenía pendiente largo viaje fue una de las películas que vi cuando realicé mi top 10 de mejores películas chilenas y por una cuestión burocrática se quedó afuera así que aquí estoy pagando la la manda que debía espero le haya gustado y sin nada más que agregar se despide acá Barba Roja nos vemos en un próximo video adiós